Se celebrarán el domingo 29 de mayo a partir de las 10 de la mañana con salida desde esta plaza y a beneficio de la Asociación para la Interacción Social de Discapacitados, TEDIS. Con el doble objetivo, el primero es promocionar este vía Cruci, que tiene la Torre Alta, que es un privilegio para Molina de Segura, y en segundo lugar ayudar al sostenimiento de la Asociación Molinense que dedica su actividad al cuidado y salud de nuestros vecinos, como es el caso de la Asociación TEDIS. Como sabéis, se dedica en cuerpo y alma a la integración social del discapacitado. Por lo tanto, ese doble objetivo que tiene esta carrera del vía Cruci. Animar desde la concejalía a participar a todos los vecinos de Molina y Pedanías, y en especial de la Torre Alta, a este evento que vuelve a celebrarse, como he dicho, dos años después por causa de pandemia. El recorrido es todo por la huerta de Torre Alta. Saldremos, son seis kilómetros, es un seis mil metros la carrera. Saldremos hacia el camino del Molino. Ahí giramos a la izquierda, hacia el camino de los Branquizales, pasando primero por parte del núcleo urbano de Torre Alta. Y una vez que lleguemos a la Rambla de los Manresas, ahí giramos a la derecha, todo ese tramo es asfaltado, de dos kilómetros. Al llegar allí a la Rambla de los Manresas, una vez que desemboca esta Rambla en el río Segura, ahí tomamos la margen izquierda del río y durante 1,8 kilómetros vamos por la margen del río que previamente hemos pedido permiso a la Confederación Hidrográfica y se nos ha aceptado de poder circular por ahí. Luego, los últimos 1,8 kilómetros va a ser también por asfalto, pasando cerca de Chatarras, el Zorras y del Auxiliar, y de ahí ya volvemos al punto de salida junto a la acequia mayor. Ese es el recorrido, habrá habituallamiento a la llegada, habituallamiento líquido y de fruta. En el recorrido no, porque es muy corto, lo que sí daremos a los corredores antes de salir, junto con la bolsa de corredor, es una botella de agua, para que se hidraten antes de empezar. Bueno, pues, por mi parte y los parte de la asociación, agradezco a Miguel Ángel, a Elviseo, por estar aquí, a Paco Coneza y a Juan y por los diarios más miembros de Día Grupo y por haber pensado en nosotros para organizar este reto, que es que yo lo he escrito hace dos años, pero luego la pandemia, entonces por la acérdica, ya he inserido, pensado en nosotros para llegar a un agradecido. Nosotros somos la asociación de la CACI pequeña, y cualquier tipo de ayuda, ya no solo económica, sino también de visibilidad, nos ayuda bastante, y ya, pues, si ustedes como nos llamar, que ya no hay agradecidos que ya han pensado de nosotros, espero que sea un gran día, que se apuste todo el semana, y a ver si tiene crecido el objetivo, de que sea un evento, que es que es uno, lo que hacemos con diez. Esta mañana presentamos dos pruebas deportivas que han surgido de la iniciativa ciudadana de la Torre Alta, una carrera popular y una ruta senderista familiar. Dos eventos deportivos que demuestran, una vez más, el compromiso de los vecinos y las vecinas de esta pedanía molinense, con el fomento de hábitos de vida saludables y su implicación en causas solidarias. Deporte y solidaridad, una combinación perfecta que se enriquece, aún más, con el noble propósito de promocionar y poner en valor el vía cruz y viviente de la Torre Alta, uno de los acontecimientos religiosos y culturales más importantes de la Semana Santa de Molina de Segura y de la Región de Murcia. Una cita anual en la noche de miércoles santo que este año volvimos a vivir con lluvia, mojándonos, después de tres años, a pesar incluso de las incidencias meteorológicas. Esta plaza es el punto de partida de Sevilla Crucis y esta plaza volverá a ser el día domingo 28 de mayo el lugar de inicio de las dos pruebas deportivas que presentamos esta mañana y que a buen seguro nos brindarán una magnífica mañana de convivencia y sana práctica deportiva al aire libre. La primera de estas carreras tuvo lugar en 2019 antes de la pandemia. Ahora, cuando empezamos a recuperar la normalidad, tenemos la oportunidad de volver a vivirla con las mismas ganas de entonces e incluso con mayor entusiasmo. Querido Paco, gracias por no haber perdido la ilusión y volver a retomar la idea de seguir con la celebración de esta carrera que está llamada a convertirse en una cita anual ineludible en la Torre Alta.